Otro día de diversión en el mundo del guante Buscaré mi billetera Espere, revisaré este bolsillo ¿Patricia, tienes unas monedas? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto es? 50 centavos 50 centavos No Revisaré mi otro bolsillo ¡Olvídalo! ¿Qué dijo usted? Siéntate de una vez Gracias, señor Sí, claro Usted está saliendo de fondo de bikini Bob Esponja ¿Sí, Patricio? ¿Dónde queda saliendo de fondo de bikini? ¿Dónde viste eso? Acabo de ver un letrero Usted está saliendo de fondo de bikini ¿Qué? ¿Qué pasa, Bob Esponja? Límite de fondo de bikini Patricio, creo que nos equivocamos de auto... ¡Ojo! ¡No! ¡Nunca! Gracias por ver el video.